El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad real. Esto sucede luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, violaciones, abuso físico o un accidente grave. Este trastorno hace que las personas se sientan estresadas y con temor luego de haber pasado el peligro. Según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, se presenta en 7 u 8 de cada 100 personas en algún momento de su vida, siendo las mujeres más propensas de padecerla. El trastorno de estrés postraumático puede causar problemas como el sentimiento que el evento está sucediendo nuevamente, dificultad para dormir o pesadillas, sentimientos de soledad, explosiones de ira, preocupaciones, culpa o tristeza. Esta enfermedad comienza en momentos diferentes dependiendo de la persona. Los síntomas pueden empezar inmediatamente después del evento traumático y permanecer. Otras personas desarrollan síntomas nuevos y más serios, meses o hasta años más tarde. Esto puede afectar incluso a niños. El tratamiento puede incluir terapia de conversación, medicina o una combinación de ambas. Puede tomar de 6 a 12 semanas. Para algunas personas puede ser más largo. Cuidar tu salud mental es muy importante. Por eso, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. ¡Acompáñanos!